Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi serie Un Año en Canciones. Ya estamos muy cerca del final. Esta es la canción número 49. Y esta vez lo que hice fue la musicalización de un poema del gran poeta Candelario Obeso. Estando en Montpós me inspiré a leer su poesía y en especial un poema que se llama Canción del Boga Ausente. Ahí mismo leí sus versos, me parecieron muy musicales y me salió muy fácilmente una melodía que quise adaptar al acordeón. Así que aquí va una cumbia con mucho cariño para Montpós, para sus poetas, para la poesía negra de Colombia. Y espero que también tengan la oportunidad de leer más sobre este poeta. Un abrazo y recuerden que aquí les dejo los enlaces para apoyar estos videos y para seguirme en redes. ¡Qué triste que está la noche, la noche! ¡Qué triste está! ¡Qué triste que está la noche, la noche! ¡Qué triste está! La negra del alma mía Mientras yo brigo en la mar Bañado en sudor por ella ¿Qué hará? ¿Qué hará? Bañado en sudor por ella ¿Qué hará? ¿Qué hará? Tal vez por su sanguamado Doliente suspirará O tal vez ni me recuerda Llorar, llorar O tal vez ni me recuerda Llorar, llorar o tal vez ni me recuerda Tuve La noche ¡Reina O tal vez ni me recuerda O tal vez ni me creda Y ¡Ay! La hembras son como todo, en esta tierra es gracia. La hembras son como todo, en esta tierra es gracia. Con arte se saca el pez del mar, del mar. Con arte se saca el pez del mar, del mar. Con arte se doble el hierro y se doma la mapana. Con arte se doble el hierro y se doma la mapana. Constante firmen las penas, no hay más, no hay más. Constante firmen las penas, no hay más, no hay más. Que oscura que está la noche, la noche que oscura está. Oscura como la ausencia, hay boga, boga. Oscura como la ausencia, boga, boga. Oscura como la ausencia, lle si loscura a la noche que oscura. elderstein